Se llama Gaita, la Gaita Extraordinaria Vamos a bailar la Gaita Extraordinaria Una cumbia sabrosa al ritmo y al sabor de los hermanos Carreras Unido caricio de corazón Para saludar al famosísimo Chamorita Y su gran amor a Llente Pito Ah, es del Patillas, ah, pensé que tú Vamos a bailar, ¿qué me dices? ¡Oyela! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Caricia! Vamos a bailar, ¿qué sabor? ¡Ah! Chamorita Junior Y su preciosa Abby La gente de la Vigera Hidalgo, caricieras de corazón Mi canal, el Cachi, la famosa Lucerito ¡Ah! Cerito Boboca, el famoso Cusco ¡El Pistola! Ahí está mi canal, el famosísimo Bluetooth La banda de la 22 Y la banda de la Yel Dieta Verde Banda de Chaninetla ¡Fue pase! Vamos a bailar, que sabrosura Venga con la voz de ardilla La ardilla panzona Y que suene de maravilla Los malditos bar de la Colonia Nueva San Salvador Budaguay es mi canal, el Pua El perro y el extraño, el famoso gato y el lomar El famoso súper ¡Esa voz! ¡Venga! ¡Caricia! ¡Esta noche para el famoso Samurai y su gran amor Cecilia! ¡Ahí está el Furby! ¡Cábele bonito la banda de Yel Dieta Verde! ¡La hermosa Zuni Doña Vero! ¡Ahí están las comadres! ¿Y el otro ya no? ¡Ah! ¡El barranito de Calera! ¡Sí señor! ¡Tamarre! ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Todos mis famosos chocorromanes! ¡El Pumba, Burba y Jantes! ¡Para el Romulo, el Ocio, mi canal, el Huicho! ¡Para Diego! ¡La hermosa Zene! ¡Leslie y toda la banda de las 6 de junio! ¡El Pumba y su gran amor, 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 amor! ¡La hermosa Chivice con la! ¡Las cala caricieros de corazón! ¡Caricia! ¡Esta noche mi canal! ¡El famoso Chica y los sabrosos Zenes! ¡Allá nos vemos el 4 de octubre! ¡No! ¡4 de noviembre! ¡No, compadre! ¡Para el papi chulo mercado, morelos! ¡Chichitas de la 14! ¡El famoso Chito y la organización Arlequides! ¡Bosques de Santanita! ¡Échale mi bebuchi! ¡El rey del pitugo! ¡Tamón! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Cumbia, cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Para mi compadre, el famoso Maya, la hermosa Vivi! ¡La pequeña Nanti! ¡Siempre caricieros de corazón! ¡Ajá! ¡Penito, bodoque, el pistola, el cumbu y mi canal, el furby! ¡Ahora sí! ¡El furby! ¡Banda de lleta verde! ¡Para el famoso Johnny! ¡Y Diani! ¡Chicas doble F, sonido! ¡Ramsé! ¡Oye! ¡El patillo espectálico de la popular! ¡Ramón! ¡Su gran amor Luna! ¡Siempre caricia de corazón la banda de Tepito! ¡Saborito Junior! ¡Y su gran amor Abby! ¡La banda del Mercado Hidalgo! ¡Vamos a bailar la República Sonidera y el famoso gallo! ¡Ah! ¡Cum, cum, cumbia! ¡Gallo TV de corazón! ¡El más jovenazo de todos los eleganes del parral! ¡Mi compadre con goles de buchis y el bebé Esteban! ¡El ganchito, el pose! ¡Ahorita le ponemos una de las chulas al pose! ¡Yeeeh! ¡Jejeje! ¡El fantástico sonido caricia! ¡Es otra cosa! ¡Vamos a bailar! ¡¿Cómo dice?! ¡Próximo 24 de septiembre! ¡El 6 de junio! ¡Sonido caricia! ¡Sonido concelación 82! ¡Sonido misterioso celebrando el cumpleaños de ACN! ¡Invita a toda la banda de los chocorromanes! ¡Wincho Pablo! ¡Mi carnal el Diego! ¡Tacos y semitas doña Martita! ¡Vamos a bailar para el papazo Luisito Michelado es la oficina! ¡Bosques de manzanilla! ¡Ja, ja! ¡Cabina central los hermanos Carrera! ¡Caricia de corazón! ¡Caricia! ¡Sabor! ¡Venga con la voz de ardilla! ¡Y que suene de maravilla! ¡Ja, ja! ¡La ardilla panzona! ¡Ah, qué pinche chingonería mi hermosa Mimi! ¡Y su gran amor, 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 amor! ¡El Gustavo siempre caricia de corazón! ¡¿Qué es lo que dice?! ¡Cariciero de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Qué pasó, Pablito! ¡Pásele, Pablito, a lo barrido! ¡Pásele con una cenita! ¡Adelante! ¡No es cierto, Pablito! ¡Vamos a bailar para mi hermosa Sandy! ¡La bella Kira y el famoso Púa! ¡Siempre caricieron de corazón la nueva San Salvador! ¡Agoniza ya se va! ¡Se va! ¡Allá está mi comadre Chinita Junior! ¡Y que viva la soltería! ¡Ja, ja! ¡Qué sabor! ¡Ya se va! ¡Cum, cum, 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 ya! ¡La gaita extraordinaria! ¡Oy! ¡Qué bonito te va! ¡Vamos, sí, caballeros!